Hola, soy Alicia y para mí la ilustración es mi manera de comunicar. Al principio empezó siendo algo para mí, rollo, un poco a nivel de diario, digamos, no diario, pero de si tengo que comunicar ciertas cosas de, pues mira, estoy de esta manera o estoy de esta otra, pues usaba el dibujo para comunicar eso. Y yo creo que a raíz de ahí como que empecé también a decir, pues esto también lo puedo usar para comunicar cosas del resto. Mis obras normalmente tienen muchos personajes, yo creo que gira todo normalmente en torno a los personajes. Les doy cierta interacción, ya sea con otros elementos o con igual el escenario en el que se encuentran, para crear escenas que estén contando algo sin necesidad de que haya, por ejemplo, un texto que las acompañe. Trabajo todo muy voluminoso, también me gusta partir de formas geométricas bastante marcadas, entonces yo creo que eso luego también se ve bastante. Me gusta también añadir como texturas sutiles o degradados, a veces introduzco motivos más de naturaleza, también a veces trabajo pues ilustraciones de flores o de plantas o cosas así. Sin darme cuenta acabo utilizando siempre muchos naranjas, morados, rosas, colores bastante pastel. Actualmente toco un poco de todo, trabajo desde imágenes para campañas, de vez en cuando me llega algún encargo de crear ilustraciones para marcas, también bastante tema de animación, tema de libros, o sea, es como que ahora mismo estoy un poco, que también es algo que me apetece tocar todos los campos, ver dónde estoy bien y crear como un trabajo un poco más sólido y que se pueda mover entre todos los campos. Ahora mismo tener un perfil en redes sociales en ocasiones tiene que ser como un trabajo para llegar a alcanzar el algoritmo que se dice. No veo que sea necesario tener 30.000 seguidores en redes sociales para llegar a conseguir algo, pero cada vez publico más en redes sociales porque cada vez, digamos, estoy más orgullosa de lo que estoy haciendo. Bueno, pues esta soy yo y si queréis saber más sobre mí y sobre mi trabajo podéis seguirme en Instagram o visitar mi página web.